Para los seguidores nuestros que han estado viendo el directo, no nos podemos mover de este sitio porque es que está la casa, pues eso, está todo que se está cayendo, está todo caído y yo estaba haciendo el directo antes de empezar a grabar esta. La grabación y ahí los han estado viendo el directo y solo hemos decidido grabar aquí a la entrada por eso, porque se está cayendo el techo, tener en cuenta que esta casa es de 1868, esta casa pertenecía a una familia francesa que se dedicaba al tema del viñedo y aquí supuestamente en las cadenas que tengo yo detrás de mí, había, hubo una chica, lo que no sabemos si se la mataron o se mató ella sola ahí en las escaleras, no lo sé, sabemos que esta tarde ya han estado hablando esas chicas con nosotros a través del azul, como nosotros le llamamos, la piruleta, ahora la piruleta, hay otro que dice la piruleta, el otro la azul, en fin. Sigue estando aquí la chica que hemos estado hablando esta tarde. En las escaleras que tengo aquí a mis espaldas, ¿te mataron ahí en esa escalera o te mataste sola? Dijéramos así ¿Tenía 34 años? Es que no quiero decir nada Porque luego Cuando edicemos el vídeo Cuando se haga el vídeo ya luego Me pregunta la chica ¿Qué hay aquí? ¿Hay un ser de bajo astral aquí? ¿Está subiendo el aire o no lo parece a mí? No lo sé Pregúntale La chica que ha contactado Por así decirlo con nosotros A través del detector que tenía mi compañero Miguel En la mano Esta tarde-noche ¿Eras tú O era un espíritu burlón Que nos han comentado que había aquí? ¿Has dicho que eras tú? No lo sé No lo voy a asegurar ¿Has dicho que eras tú? ¿Por qué no haces de sonar el detector? El detector El arco y yo se nota como una ráfaga de... Sí, sí, sí ¿No ves que...? Hasta luego que yo lo estoy soltando por la boca Como yo digo No hace frío Es que frío no hace Voy a hacer un arco y... ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué pasa? La corriente viene aquí dentro No, no, es que fuera no hace frío No hace aire No, no Es que la corriente de viento que estoy sentiendo No, no Es que es aquí dentro Viene aquí dentro Sí, sí ¿Puedes hacer...? ¿Puedes activar la...? El detector que hay es la caída de luz ¿Este caída de aquí detrás de mis espaldas? ¿Por qué no lo haces activar? ¿Por qué no lo activas? No lo ves Es que... Está el humo Está el humo de la boca ¿Por qué entra? No sé No, no, no No, no No me cuadra ni esto ¿Hay un ser de aquí debajo astral? Si no, aquí lo he primado mucho Porque si no Va a salir bien Si hay alguien aquí Que active el detector Que voy a activar yo El de luz No se han activado ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? ¿Qué estás contando tú? ¿Has apareciéndote? ¿Hoy? Las pilas son nuevas Se están chupando la batería Que a mí me ha dado que al tío Bueno, me... No, a mí tampoco me está cuadrando A mí es que no me cuadra ¿Quieres que haga una cruz de fuego? A los seres de bajo astral nos gusta Si nos gusta mucho Me gusta mucho Yo de mí no me gusta ¿Quieres que vaya ya a una cruz de fuego? Tengo una espada al de ahora mismo Ya tengo verdad Mira Los vellos Los vellos de punta Pero a ver No te gustan las cruces ¿Verdad? De fuego Da un golpe Da un golpe Puede dar un golpe Que lo digamos nosotros Guarda eso en un detector de movimiento Uno que tenemos arriba El de sonido Arriba en la escalera Y otro de aquí detrás Aquí en este lado O el del luz que hay en la escalera ¿Por qué no lo hace sonar? No te gustan las cruces ¿Verdad? De fuego Si no te gustan Da un golpe Que lo digamos nosotros Están los perros enterados Y aquí no hay No sé Estamos muy La cual más La luz Se ha encendido de la escalera Si, si No, pues es que el frío está aquí Dentro El frío no es frío Si no No sé cómo decirlo ¿Te puedes arribar al aparato Que tengo en mi mano? ¿Verdad? Voy a hacerme una luz ¿Dónde está la chica de esta tarde? ¿Qué hemos estado hablando con ella? Es que Yo creo Yo creo que esto ¿Qué pasa? Ahora no hay nadie Pues habéis ido, ¿no? 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 Me da La pantalla La pantalla De la Esta parte Sí Fijate en Sí, la batería No, no La batería no Vale, vale Los números Claro, es que los números así Es así Es así Las pedidos Tienen que ser así No se va a ver bien ¿Estáis jugando con nosotros? Vale, déjalo Déjalo, déjalo el foco No, déjalo el foco Sí No, el foco No sé qué está pasando ¿Estáis jugando con nosotros? Es que lo he conseguido dos veces ahí atrás En la cámara Saludos ¿Cuántos estáis aquí? ¿En esta casa? Gracias Gracias ¿Os estamos molestando? Si os estamos molestando, dadle un golpe, pero que lo oigamos nosotros, dadle un golpe, si os estamos molestando, dadle un golpe y nos vamos. ¿Cuánto tiempo lleva esta casa abandonada? ¿Qué año? ¿Sabéis en el año que nos encontramos ahora mismo? ¿Sabéis que estamos en el año 2018? ¿La febrilleta? Sí, ya vengo, vengo a ponerlo. No sé. ¿Sabéis español? Es que hablan en francés. ¿Tú vos parles francés? ¿Tú vos parles francés? ¿Sabéis? ¿Qué? 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 reflexe en la chica en la chica que quita la pata que tengo mi mano puedes tirar retirarte que no piti si eres la chica retira a ti lo puedes retirar del aparato que no piti retírate tu pala de español retírate el aparato que tengo en la mano que no piti retírate quita el pitido quita el pitido me cansa el aparato sabes tu vas a hablar francés hablas español ¿tú para que lees español? ¿por qué cuando yo esta tarde estaba con el azul me contestabas? te sentía las luces rojas pitabas y te decía que te retiraras y te quibas y cuando te hacía la pregunta pitaba ¿ahí si me entendías? ¿sí? ¿entonces por qué no me puedes responder? ¿tú para que lees español? ¿Queréis que vengamos otro día? Yo creo que eso, por supuesto Ha sido grata Nuestra visita Nuestra visita aquí Os ha sido grata ¿Ya no nos queréis contestar? Marcha, parece que ha dicho Sí Yo creo que ha dicho marcha, así como diciendo marcharos ¿Queréis que no vayamos? ¿Queréis que no vayamos de aquí? ¿Queréis que no vayamos? Si ¿Parejamos esto? pero es que no lo sé he oído ahora mismo por él como un silbato, un silbio así que más de no igual va a ser el silbato ah, vale, no, no, no ese, vale, vale, vale ¿queréis que nos marchemos? no me voy a decir que no me das una respuesta ¿por qué no está lesionando el detector? dale un golpe si queréis que nos marchemos podéis hacer pitar el detector de mi compañero Miguel las luces rojas que piten vete guardándola ¿as que pite? ¿quieres que hagamos una cruz de fuego? no quieres, ¿verdad? si no quieres que pite que pite el aparatito con la mano si no quieres que la haga sé que nos gusta, ¿que no? haz que pite si no te gustan las cruz de fuego haz que pite ¿quieres que haga una cruz de fuego? ¿quieres que deje aquí incienso puesto? arrímate más ahora aplato que tengo en mi mano no os gustan las cruces, ¿verdad? a los héroes de bajo astrales no os gusta, ¿verdad? no os gusta te puedo retirar que no pite aléjate del aparato que tengo en la mano aléjate el aparato te cansa, ¿sí? te cansa me voy a volver así como a quemar azufre 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 no sé no lo he mudado arrímate el aparato ¿quieres que nos vayamos? ¿hay alguien aquí con nosotros? mira cómo está todo es que arriba no podemos subir ¿por qué no haces de este? ese humo no hablas así eso sí y hablas hablas despacio así como yo digo y se oiga no susurre pues no ¿qué haces, Salva? te la he empujado ¿quién? no sé ¿eh? te han empujado yo estaba aquí y de pronto he hecho ¿por qué no haces de sonar el detector ese que hay en el suelo? es el que estoy alumbrando yo ahora mismo o el de la escalera ¿a qué se encienda el de la escalera el de luz? es que el humo ese que sale es mío ¿sabes? pues yo te juro que cuando el pasado empezaba a grabar antes de grabar con la cámara nocturna para poner en visión nocturna ¿sabes? he visto así así algo blanco de cruzar en aquí aquí justamente ahí pasa que no se va a ver no lo vamos a ver bien así algo de cruzar blanco pero no estaba grabando no, es que te he preguntado yo a ti ¿sabes? no, ¿tú de detrás? sigue estando aquí la chica de que hemos estado hablando con ella es que arriba no podemos subir ¿sabes? es una láctima ya que está todo estamos aquí abajo vamos a ver qué dice y yo estoy penando pues donde está el sitio voy a ir con el azuchi si quieres salgo esto es para adelante porque no no quiero que pegue el destello vale vale ¿hay alguien aquí? pues este es de las luces rojas de la pato que tiene mi compañero en la mano como has hecho esta tarde puedes dar un golpe ¿por qué nos hace un golpe? ¿por qué nos hace un golpe? ha sido el que me ha empujado para atrás hace un momento fíjate en el montón de aquí arriba la tierra fíjate la cara que hay ¿estás viendo? es una cara que está plasmada ahí ahí hay una cara plasmada los dos ojos ¿lo ves? ¿por qué no hace de suena un detector o el aparato que tiene mi compañero en la mano? ¿sube las luces? salva como estamos con la misión nocturna cógete el K2 si puedes ver si no pues se enciende la linterna si no ves cógetelo y ponlo allí y ponlo allí en frente de la allí en frente en la cama de a la parte donde está el detector de luz ponlo allí ahí es que hay una cara a ver ¿alún me haría la tierra con la linterna ya que la tiene puesta? es que es una piedra pero es que ahí no se ve los ojos y sin embargo la cámara sí ¿no lo ves? y es que eso es una piedra y es que es una piedra y es que es una piedra voy a arrimarme yo más esto es una piedra mira y así la piedra arrima no se no se detecta aquí no se detecta mira y así sí se detecta que es una cara ¿qué vas a hacer? si hago una cosa no hazla ten cuidado apágate la linterna hay oscuras ¿hay alguien por aquí? donde la piedra si, si le digo yo que no aquí estoy diciendo yo que me está saliendo aquí dentro y fuera no no, no, no aquí hay como nos ha dicho Beatriz cuando hemos hecho el directo antes de empezar a grabar nos ha dicho que aquí había una chica de 34 años ¿eh? ¿eh? ¿qué tengo? ah, vale no, no eso es un un bicho vale, vale me pasa bien, bien ¿hay alguien ¿hay alguien por aquí por donde la piedra? si eres la chica puedes hacer que pite eres la chica haz que pite el aparato que tiene mi compañero si eres la chica le pite no tengas miedo que pite el aparato ¿eh? échale un poquito más para atrás porque si no el destello eh, vuelca un poquito hacia arriba ahí perfecto ¿eres la chica? ¿tienes 34 años? haz que pite si tienes 34 años haz que pite el aparato que tiene mi compañero ¿no será ser burlón? ¿eres francesa? ¿súbelo? ¿por qué no suben las luces? hasta arriba hasta que pite como has hecho esta tarde conmigo ¿no te gustan las cruces de fuego? ¿no te gustan? que pite el aparato que tiene mi compañero en la mano que pite no te gusta ¿tú vos parlo y francés? haz que pite ¿quieres decirnos algo? ¿necesitas luz? necesitas luz que pite el aparato que tiene mi compañero en la mano no te subas más no te subas más quédate ahí ¿eres la chica? fíjate que es en salva fíjate que yo me estoy aguantando la respiración por no ¿sabes? estoy hablando y es que sale uno mismo y yo no estoy respirando para reiniciar el aparato porque se ha quedado ahí fijo no sé es muy raro todo esto burlón ¿quién ha empujado a mi compañero? ¿has oído el golpe? ¿has oído el golpe? ¿puedes dar otro golpe? ¿puedes dar otro golpe? ¿la otro golpe? ahí no lo veo el aparato vale, vale, vale reiniciando cuando vayas a reiniciar dilo ¿por qué no se debe sonar el detector que hay arriba en la escalera o el de aquí abajo que estoy alumbrando ahora mismo yo con la cámara ¿no te gusta? ¿no os gusta que os grabemos? no, es que está yo creo que es que están jugando porque esta tarde cuando Moss está buena a las nueve y media que era de noche ya yo creo que es como nos ha dicho Beatriz el burlón ¿por qué no se debe sonar un detector? ¿lo del aparato de mi compañero? ¿que se va la luz de roja como esta tarde? o como hace un momento ¿se debe ir también porque no se puede cambiar? no, si no es porque cambies ¿se debe ser burlón? si es así las luces del aparato que tengo en mi mano se se pongan rojas vamos a las piribos dame las piribos en la mano el altavoz enciéndelo vale yo la enciendo y desde aquí con la cámara nocturna vamos no lo sé está ahora vale, vale buenas noches ¿sí está aquí la chica? la chica no tenéis miedo no tenéis miedo ¿qué pasa? ¿te tengo que hacer la cruz de fuego? ¿quieres que te la haga? ¿dónde está? ¿dónde está la chica que había aquí esta tarde? ¿sigue estando aquí con nosotros? a mí hay algo que no le puedo la anterior sesión que hemos hecho el circo han contestado una chica y un chico sí y ahora no ha contestado nadie a mí me da que están jugando con nosotros ¿estáis jugando con nosotros? el de luz porque si yo estaba aquí grabando como ahora mismo así y yo no me he movido si yo me muevo ¿hay alguien de esta sala ahora mismo? a que se encienda el detector de luz ¿cómo has hecho? ¿cállate la escalera? ¿el otro aparato que hay ahí? a que se enciendan las luces voy a pasar por el alumbra y me salva vale, ahora me han detectado a mí vale voy a ponerlo así para arriba vale, para ¿estás jugando con nosotros? vale, está encendido el de luz está encendido pues claro, lo he pasado yo por ahí bien, ahora se ha apagado ¿estáis jugando con nosotros? ¿estáis jugando con nosotros? ya está jugando con nosotros ¿estáis jugando con nosotros? no, pues aquí está en seguida ya está en seguida estamos en una casa de el año está abandonada desde el año 1868 ¿Has sido tú el que has empujado a mi compañero? ¿Os estamos molestando? Voy a parar la figura. Vamos a poner la otra cámara. A ver. 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 Yo me muevo aquí. Voy a apagar el activivo, me levanto. Y me detesta. En el activivo. ¿Me voy a dar activo? Sí. A ver. Hay una puesta que... No entiendo. O sea. Aquí va el de luz. Pero es que está al lado del lado. Y no pasa... Y no hay grazo. Ya. Ya. Eso es lo que más me mosquea a mí. Eso es lo que más me mosquea. Ahora mismo está ahí el de luz. Ahora me he movido yo para atrás. Si yo me arrimo... Claro que me detecta. Mira. Es que me tengo que... Es que mira. Es que tengo yo la mano ahora mismo en el detector. Pasando la mano. Y no me detecta. Es que se ha quedado sin batería. Se ha quedado... No, no. Que se ha quedado sin batería. Alúmbralo por la linterna. Para que se vea. Que es que está encendido. Mira. Ahora se me ha detectado. ¿Ves? Mira. O sea que es que... Para que te des cuenta... Aparte de estar jugando con nosotros... Estás jugando con... Los aparatos. Y yo... Ahora me voy a arrimarlo. Para que a ver si me detecta. ¿No? Y ahora no funciona. ¿Por qué? Estás jugando con los aparatos. Sí, pero ahora se me ha caído. Mira. Ahora sí se me ha detectado. Ahora sí se me ha detectado. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Pero... Yo no me he estado jugando con... Con los detectores. ¿Estás jugando con los detectores? Voy a hacer la prueba. Si paso la mano por el de luz... Y no... Me detecta... Es que sí. ¿Se alumbra un poco? Sí. Vale. ¿Me detecta? Sí. Entonces... Voy a repetir la pregunta. ¿Estás jugando con los detectores? Si es así, puedes hacer que las luces rojas del aparato que tengo en la mano parpadeen. No muevas, no muevas. Yo te voy a hacer otra pregunta. Si no estás jugando con nosotros, ¿a qué se enciendan las luces rojas? ¿A qué no se enciendan? ¿A qué se enciendan? Si no juegas con nosotros. ¿Puedes dar un golpe? ¿Dar un golpe? ¿Dar un golpe? ¿Dar un golpe? ¿Dar un golpe? Puedo subir, puedo subirme y alumbrar ahí, que es una piedra, que es una piedra, que es la piedra esa, que no hay otra cosa, que no hay otra piedra, que es la que estamos alumbrando también, bueno. Ya, ya, por eso me voy para atrás, ¿ves? Y ahora, mira, ¿ves? Pues ya te acercas y desaparece. No sé, es que es muy raro esto. No se nota. Es muy raro, ya me gustaría ser por arriba. Sí, pero no... Es que está todo, madre mía, estoy aquí, estoy penando, dijéramos así. Y si por ahí por donde estoy alumbrando yo, tampoco. Pero bueno, alumbrando, grabando, por ahí. Es que está todo, claro, que es una casa de tantos años, que con el tiempo, pues claro. ¿Estás jugando con los aparatos y con los otros? Si es así, pues hacer que las luces rojas de mi aparato parpadeen. Parpadeen. Por lo más derecho. Ahí ya se va, ya se va de acople. ¿Vale? No. No, porque es que estoy mirando allí. No sé, he visto algo ahí. Ya no está. Ahora yo no estoy alumbrando. Entre medio del pitillo ese que se ve ahí, de la escalera, el huevo de la escalera, para arriba, he visto yo algo ahí. Algo como de brillar. No sé, yo me agacho ahora y ahora no veo nada. Habla más fuerte porque esta cámara ya sabe lo que pasa. ¿Por qué no hacéis de sonar un detector? A ver, apágalo. He oído. He oído de, como cuando, abres un grifo así de agua. Algo he oído así. Está abandonado. Grifo aquí de agua no hay, claro que no. Y algo decaer ahora mismo, he visto decaer. No, 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 no. He visto algo decaer. ¿Por qué no hacéis de sonar un detector? Pues el aparato que tengo animado. Qué lástima, no puede subir para arriba ni nada, macho. De cuidado que... Ese es tu vestido. ¿He pasado lo mismo por aquí? Salva Alúmbrame aquí que vamos a poner la otra cámara Mientras también A grabar Bueno pues compañeros Por hoy Vamos finalizada esta investigación Así que sin más que decir Muy buenas noches a todos Y hasta una próxima conexión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video